Hola, hoy vamos a ver los intrusos. ¿Qué son los intrusos? Bueno, en una categoría de alimentos, por ejemplo, hay uno que es intruso, que no tiene nada que ver ahí. A ver, vamos a ver. Es manzana, un kiwi, una tijera y un plátano. ¿Cuál será el intruso? ¿Cuál será de todos estos, de la categoría de las frutas? La tijera es el intruso, ¿cierto? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un champú, tenemos un desodorante, una crema, una peineta y tenemos los lentes. ¿Ya? ¿Cuál es el intruso aquí? ¿La peineta? ¿Shampoo, desodorante, crema o los lentes? ¿Cuál? No tiene nada que ver. Muy bien, los lentes, ¿cierto? Los lentes. Aquí tenemos la categoría de las partes del cuerpo. Tenemos pie, mano, cama y ojo. ¿Cuál será el intruso? ¿Cuál será el intruso de todos estos, los que no tienen nada que ver? La cama, ¿cierto? La cama es el intruso. Aquí tenemos la categoría de la ropa, de las prendas de vestir. Aquí tenemos el calcetín, un sartén, el sombrero y una polera. ¿Cuál de todos estos no corresponde o es el intruso a la categoría de la ropa? ¿Cuál no tiene nada que ver? A ver, busquemos. La jirafa, el elefante, el cerdo y el cocodrilo. ¿Cuál de todos estos animales no pertenece a la categoría de los animales salvajes? El chanchito, ¿cierto? El cerdo. Muy bien. El cerdo no pertenece. El cerdo no pertenece a la categoría de las frutas. Pero hay una verdura que no pertenece a la categoría de las frutas. ¿Cuál será? La frutilla, el plátano, la pera, la manzana o la lechuga. ¿Cuál será el intruso? Veamos bien. ¿Cuál será el intruso? La lechuga. Muy bien. La lechuga. La lechuga no pertenece a la categoría de las frutas. Aquí tenemos la categoría de los animales que tienen alas. Busquemos. ¿Cuál será el intruso? ¿Será el pollito? ¿Será la abeja? ¿Picaflor? ¿Mariposa o el pulpo? ¿Cuál es el intruso? ¿Cuál no pertenece a los animales que tienen alas? El pulpo, ¿cierto? El pulpo no pertenece. ¡Gracias por ver!